Continuamos compartiendo con todos ustedes, le debemos el bañito turco, ahí vamos a prepararnos porque yo creo que... Ay, yo necesito un turco, un de todo, necesito... Sí, tú sabes que también ese tipo de baños yo me la doy fuera de aquí... Entonces para bella... Yo me la doy fuera de aquí y ciertamente uno sale como renovado. Sí... Y el tema del vapor también ayuda muchísimo. Antes yo me daba mucho, o iba un poquito a ciertos clubs y ahí disfrutaba del sauna. Ah, el sauna es muy importante. Mucho a la pena. Bueno, nosotros estamos aquí también compartiendo con usted, con mucha información, sirviéndole así como un baño turco, pero de relajación, de información, de entretenimiento, de darle soluciones a sus recetas y también de darle soluciones a usted que conozca todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Y en esta ocasión, Brenda y todo el público que nos está disfrutando, vamos a hablar de Guatemala que acaba de prohibir el matrimonio gay. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Sí, prohíbe el matrimonio gay y también endurece penas de aborto. La ley que endurece las penas para el aborto y la prohibición del matrimonio igualitario y de incluir en la educación temas sobre la diversidad sexual fue aprobada por el Congreso de Guatemala. Esto generó un poco el rechazo del sector de la población, mientras el oficialismo designó a la ciudad de Guatemala la capital prohibida de Iberoamérica. La ley también incluye prohibiciones como la ley del matrimonio o el reconocimiento de la unión libre de parejas del mismo sexo. Además, también prohíbe a las identidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencia políticas o programas que entiendan desviar su identidad sexual al nacer. Bueno, yo creo que todos los extremos son malos. Prohibir, esa palabra debe eliminarse. Y sobre todo en la educación de las escuelas, como bien compartimos un poquito de la nota que se extendió. Sí, lo que pasa es que también se ha complicado con el asunto con la educación, porque también ahora la educación de ahora quiere meterte tanto eso en la cabeza que también. Tú no sabes si es... Por ejemplo, yo que tuve ya, y yo tengo hijos grandes, que ya los crié, yo pienso que la educación debe ser la educación básica. Ahora, hablarle de lo que hay en la vida, ¿verdad? De los cambios que hay en la vida y que al final cuando el niño crezca va a decidir. Pero tú no le puedes meter desde el primer año, segundo año, como cucharita, la educación que estamos queriendo entrar ahora. Por eso digo, los extremos hacen daño. Prohibir el matrimonio gay, bueno, yo creo que a esta altura el juego como que no, como que es una realidad. Al final de cuentas, yo con el tema del matrimonio entre ambos sexos, si usted no le hace daño a nadie, si es amor puro, si al final si usted está disfrutando exactamente y no le hace daño a nadie, ¿por qué prohibir el amor? Si hay un tema religioso, si hay un tema de lo que dice o no la Biblia, pero también dentro de este mismo libro de la Biblia dice que la salvación es individual. Entonces, ¿por qué poner una ley que prohíba que personas se quieran, que personas expresen su deseo? Y yo conozco muchos, estoy segura que tú también, Brenda, personas que durante años se cohiben de compartir o se cohiben o se dicen a sí mismos, no estoy lista para esto, tengo que estar con una mujer o tengo que estar con un hombre porque eso es lo que la sociedad me exige. Y al final de cuentas, no son felices y al final de cuentas están... Y le hacen daño a terceros. Están con... Ahí se hacen daño a un tercero porque muchas veces hay hombres... Salos matrimonios que hay, mire. A eso voy. Entonces, ahí sí se daña la familia, ahí sí se hace daño a los terceros, ahí sí hay jóvenes que no entienden qué es lo que pasa o que no entienden porque... La verdad siempre es la mejor solución. Exactamente. Entonces, esperamos que... Entendemos que estas leyes y esta palabra también, como lo mencionaba Brenda, de prohibir es un poco ya obsoleta, sobre todo en el mundo que estamos viviendo. Yo creo que hay más problemas que debemos buscarle solución y que debemos estar prestandole atención que sí nos hacen daño como sociedad. Bueno, es lamentable. Así que ya ustedes saben, los gays para Guatemala, no vayan. No. Porque van a tener serios problemas. Muy serios problemas porque por ahí se comienza, por ahí se comienza. Bueno, pero estamos como volviendo a la dictadura en muchos temas y en muchos países. Lamentablemente, pero yo creo que eso es cíclico en el mundo. Cada 100 años tiene que lamentablemente pasar esos cambios. ¿Te gustan las serpientes? No, no las puedo ver. ¿Y los lagartos? No, todo lo que son reptiles no me da... ¿Te imaginas una serpiente en tu cuerpo? ¡Ay, Dios mío! Pues mira, tiene en Estados Unidos precisamente un señor que tenía, oye bien, una serpiente y varios lagartos que precisamente estaban en su cuerpo. ¿Cómo demás? ¿En su... No, ¿dónde? Oye, oye la noticia. La patrulla fronteriza detuvo en la frontera de Estados Unidos con México a un estadounidense que llevaba, oye bien, 43 lagartos y nueve serpientes en bolsas de plástico ocultas entre su ropa, o sea, que la tenía en su cuerpo, claro que sí, sin cuidado por la salud de los animales. ¡Ay, señores! El hombre que fue arrestado, me imagino que sí, tiene problemas psicológicos, llevaba las bolsas de plásticos en su chaqueta normal, los bolsillos, en el pantalón, en su entrepierna, el supuesto contrabandista quedó detenido a la espera del procedimiento de los reptiles. Tiene que ser un marvado loco porque, ok, la llevaba por ejemplo que yo tengo tú aquí, 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 y si se rompe una de esas. No, Brenda, no. Imagínese usted, eso es muy normal porque en esa parte de la frontera entre Estados Unidos y México están obviamente los contrabando, gente que pide esos animales exóticos, para no decir otra palabra, y qué pena. Qué pena y qué, ay no, Brenda, tú te imaginas que se rompa como tú dices algo y me dices no, 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 el hombre que dale 10 años de cárcel para que se le vaya. La locura. Tanto no, pero hay que chequearlo, hay que chequearlo, hay que tener cuidado. Ay sí, si usted no invente tanto, por favor. Imagínese, mira aquí, estas culebritas que te estás, ay no. ¿Y qué te pasa? No, nada, no tengo una culebrita. No, señores, habiendo tantos animales bonitos y también, a pesar de que a mí no me gustan ningún tipo de reptiles, también yo soy muy respetuosa, es que yo no puedo dejar, tengo que agarrar algo por el tema de los reptiles. Soy muy respetuosa también de la vida de los animales, es injusto tú meterlos en una fundita. Porque también ellos sufren. exactamente, ellos sufren simplemente no sé en busca de qué, si como decía Brenda algún tipo de enfermedad tiene que tener pero definitivamente esperamos que cada quien bueno respete el ecosistema de los animales y si a usted le gusta lo tenga, pero lo cuide, así ya sea un reptil, una culebra, a usted le guste que lo lleve bien puesto y que lo lleve con todos los permisos de la ley sobre todo que no lo lleve en el cuerpo Brenda no, para nada, no, 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 o sea que lo lleve bien puesto, o sea usted va a llevar los reptiles, los lagartos porque son animales normales llévelos como Dios manda con los permisos legales que Dios manda y muévalos, ¿por qué? porque también hay un maltrato animal, no solamente, nada más pensamos en perros y gatos con maltrato animal y cualquier animal puede ser maltratado así que, bueno, nosotros continuamos con más de Como en Casa a usted no le cambie porque esta receta tiene un olorcito delicioso, mmm, que rico como en Casa